Adamari López recuerda a un gran amor. Adamari López recordó en sus redes sociales a un hombre que marcó su vida y aún vive en su corazón. Se trata nada más y nada menos de su padre, Don Luis López, que murió en Puerto Rico en el año 2015 de un ataque cardíaco. Papi, te extraño y te quiero tanto. Hoy te celebro tu cumpleaños y recuerdo alguno de los momentos que pasamos juntos. Tu amor fue, es y será siempre demasiado bueno. Escribió la presentadora del programa Hoy Día, junto a unas fotos de momentos felices junto a su papá. La actriz puertorriqueña acompañó las imágenes de la canción, demasiado bueno de su compatriota Cani García. Adamari López era muy cercana a su padre y también a su madre Vinalina Torres, que murió en el año 2012 tras batallar contra el cáncer. En el video vemos imágenes de la presentadora compartiendo con su padre y sus hermanos. También la vemos con sus padres cuando ella ganó Mira Quién Baila, un momento de alegría para toda la familia. Y vemos también una foto de Don Luis, tocándole la barriga a Damari López cuando estaba embarazada de su hija Laia. Feliz cumpleaños a Don Luis que esté en el cielo. ¿Qué opinas tú de esto? Déjale aquí debajo un bonito comentario. Don Luis, por favor, cómo va a hac dafür que sea cmoi, zumal es internos. ¡Suscríbete!